La Secretaria de Medio Ambiente, Dina, nos ha invitado, hace un par de días estuvimos reunidos, donde nos comenta del proyecto Girsu, un proyecto que tiene el aval del BID, y que a esta instancia lleva un par de años que está trabajando, donde el tratamiento de la basura sería en conjunto entre cinco localidades, Campo Grande, Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández de Oro y Allén, y nucleando el tratamiento en un solo lugar, que sería en un predio que ya hay designado de Fernández de Oro, que se está tramitando su propiedad. Bueno, lo importante y lo interesante es que se está trabajando en firme, con el respaldo del BID. Hay una consultora que está haciendo todo este proyecto hoy, ya que te digo que tiene este avance de tener definido el lugar. Así que, bueno, fue muy interesante haber conocido este trabajo que desconocía. El proyecto se llama Girsu. ¿Cuál es la opinión sobre el proyecto? Bueno, entiendo que el tratamiento de la basura, el reciclado, es fundamental, ¿no es cierto? No solamente para el medio ambiente, sino también para simplificar los costos que significa para las ciudades todo lo que es la reclucción de los residuos. Así que, si bien vamos a conocer más detalles en una próxima reunión, donde la secretaria se comprometió a convocar a esta consultora de Buenos Aires, que está trabajando para que, en una reunión junto con el equipo de trabajo que me acompaña, podamos interiorizarnos en detalle para conocer los tiempos, ¿no es cierto?, y conocer el proceso que esto lleva. En Cipolletti tenemos un gran problema con la basura. Es urgente que trabajemos sobre el tema. Pero, bueno, es auspicioso saber que está en marcha este proyecto, que, si Dios quiere, y una vez terminado, nos va a aportar la verdadera solución al trabajo de la basura. Gracias.